Hoy te voy a contar la historia de Juan Sebastián Verón En lo personal, mi ídolo, pero voy a intentar ser lo más subjetivo posible en este video Para mí Sebastián es lo más grande que hay Desde que yo nací, que arrancaba el estudiante, el mejor 5 De los que yo vi en toda mi historia Ya que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino La Brujita tenía magia, habilidad, garra, una pegada privilegiada Gol, liderazgo y una carrera llena de títulos en el ámbito local, internacional y europeo ¡Felicción Verón! Dirás, esta es una carrera intachable Pero no, a Verón le bastaron 45 minutos de muy bajo nivel Para ser odiado por gran parte del país ¿Vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra? Eso es lo que cree mucha gente No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera Está siendo irónico la mujer, te digo Yo lo conozco, está siendo irónico en ese punto Está bien No, tiene razón Pero por qué No tengo que terminar con ningún mito El que piensa eso es un estúpido No es un mito Bueno Sí, vos lo pensás, seguro No, a ver Sí, lo pensás Y si me lo preguntás así, vos lo pensás No, no, yo digo A ver, mucha gente cree que ese partido no jugaste para adelante No, pero escuchame A ver, ahora, escuchame una cosa No digas mucha gente Porque la gente acá no está Me estabas preguntando vos Bueno, pero yo te traslado cosas de la gente No, vos no me trasladás nada Porque vos lo pensás Cuando yo me rebundo Porque vos lo pensás Porque si vos tuvieras realmente en las agallas para preguntarme Mira, yo pienso esto Me lo diría Pero bueno Para contarte toda la historia de Verón Hay que repasar sus inicios Paso por Argentina Europa La selección Polémicas Y actualidad Ya que Juan Sebastián Verón Es nacido un 9 de marzo del 75 en La Plata Teniendo como padre a Juan Ramón Verón Campeón del mundo con estudiantes Ídolo del pincha Y de junior de Barranquilla Imaginate que el día que nació Sebastián En el hospital solamente estaba la mamá Porque Juan Ramón estaba jugando un clásico de La Plata Y recién cuando terminó Se enteró que había nacido su hijo Ya que Bilardo De ese entonces técnico del pincha No le había dicho nada Pese a que le avisaron antes En ninguno Sebastián nació en el día de un clásico Día de un clásico Mirá que designio Estábamos concentrados Que Bilardo no me dijo nada Me dejó dormir Y al otro día a la mañana Me dijo Porque me llamaron a la una A la mañana Y No te avisó nada Al otro día Levantadito dormido Y fresquito Me dijo Nació tu hijo Andá De tu padre De tu viejo Que me imagino Te tenía que poner muy orgulloso El día que naciste Le hizo dos goles a gimnasia ¿Te lo dijo? La presión que le metió Del día que naciste Terrible Terrible Pero bueno Me parece que me En el primer clásico que jugué No me salió tan mal En sus primeros años de vida Vivió en Colombia Porque su padre Jugó un tiempo en Junior Y Cúcuta Deportivo En dicho país Todos los días No paraba de jugar al fútbol Tanto en el departamento Como en el campo de entrenamiento Del Junior Que estaba De donde vivíamos nosotros A dos o tres cuadras Así que él llegaba Ahí agarraba la pelota Y se perdía Luego volvieron a Argentina Y se metió En las inferiores estudiantes Aunque al ser tan chico Todavía no existía su categoría Por lo que jugó un tiempo Con chicos más grandes que él Entre ellos Un tal Martín Palermo Me quería hacer goles Que era mucho más chiquito Pero lo ponían para nosotros Era Sebastián Verón Y un día lo pusieron Y me quería hacer los goles a mí Era chiquito Dos años menos Tendría cinco años Pero si vos eras El arquero de su equipo Bueno pero yo no entendía nada Y él quería ¿Él te pateaba? Me quería hacer el gol a mí Imaginate que Sebastián Estaba tan convencido Que quería ser jugador de fútbol Que llegó al punto De decirle a su madre Que quería dejar la escuela Por jugar a la pelota La madre lo percibió Un rato con la escoba Y después cuando terminó Le dijo que si dejaba la escuela Era para trabajar Por eso la bruja Estuvo laburando Un par de meses En la gomería platense Juan o Juan Hasta que se dio cuenta De que prefería Volver a estudiar Pero a su vez Lo mandé a trabajar un tiempito Fue a una gomería De unos amigos Se iba a las 7 de la mañana Y volvía al mediodía Y a la tarde Lo hizo unos meses Pero le sirvió Porque venía de grasa De los autos Y no se quejó Porque yo me levantaba A las 5 de la mañana A las 6 abría el negocio Barría todo el negocio Atendía a todos Los que trabajaban Haciéndole el mate Repartiendo Haciendo Terminaba eso De las 3 Me tomaba el colectivo Hasta el entrenamiento Y eso duró Más o menos Un 8 meses 9 meses Era raro Un chico de 7 o 8 años Llegar a los corners Hasta dentro del área Me pegaran los tiros libres De cualquier lugar del campo Después el gran dominio De pelota Eso Sebastián lo Cuando no estaba en la cancha Lo decía en la casa Yo estaba muy cansado Y no quería parar la pelota Hacía un jueguito Empezaba Y hacía 20 Bueno Hacía 50 Y lo llegaba Hacía 100 Y bueno Yo creo que eso después Con el tiempo Nos fue ayudando mucho En su juego Tiene una técnica Muy depurada Su debut en primera Fue en el 93 En la copa centenario Pero hablando de torneos oficiales Su debut fue en el 94 Y justo ese año Estudiantes Descendió a la B nacional Es estudiantes Ganó el campeonato De principio A fin Y no solo Hice un récord de puntos Sino que también La brujita Potenció su nivel Y metió algún que otro Lindo gol En ese estudiantes campeón De regreso a primera Al poquito tiempo Fichó por Boca Este dirigido por Bilardo Y tenía figuras Como Maradona Y el pájaro Canigia Tal vez Lo más recordado De la brujita Por el Ceneise Fue el día Que hizo a Ley del Ex En un golazo De tiro libre Contra estudiantes Y yo cumplía 21 Y yo cumplía 21 ¿Y qué te impactó De ese mundo de Boca? Primero lo que es La gente Obviamente También por la presencia de Diego Y por la presencia de Tani Y sobre todo de Diego El significado El haber vuelto a Boca Etcétera El año anterior Y después Boca es como hablar No sé De la Juventus Inter o Milan Manchester Bayern Múnich Es otra Otra escala Digamos Luego decidió emigrar A tener su primera experiencia europea En la Sampdoria de Italia Donde dio un nivel bastante bueno Pero sobre todo Este paso le sirvió Para adaptarse a la Serie A Ganaba lo mismo que ganaba En Boca No ganaba ¿Ah sí? Mucho más No, no, no Por un contrato Que era el primer contrato Generalmente Que te hacen También ahora el euro Los pesos Sí, hoy cambió Y por eso digo que fue la mejor época Porque la realidad Que nosotros íbamos Por el fútbol A nosotros nos gustaba Jugar al fútbol Y era un desafío Llegar a un campeonato Como en Europa Como en italiano Sobre todo Pero en el 98 Dejó la Sampdoria Y fichó por el Parma A cambio de 17 millones de euros Donde formó un equipazo Con figuras como Canavaro Crespo Tino Asprilla Turam Buffon Chiesa Y Balbo Imaginate que no solo La rompió toda Sino que también salió campeón De la Copa Italia Y de la Europa League Además en el 98 Disputó la Copa del Mundo De Francia Donde Argentina Cayó un 4 julio eliminado Por 2 a 1 Contra Holanda En cuartos de final ¿Te sentís sobre los pilares De la selección nacional? No, no, para nada No, de esto ganamos La otra vez cuando no jugó esto Tranquilamente ganamos En la Sampdoria Le fue muy bien En el Parma La rompió Y ahora la bruja Tenía un nuevo reto La Lazio Yo adentro de la cancha Mataba Y yo sabía que él mataba Iba a matar por mí ¿Cómo pelea en cada balón? Yo sentía exactamente lo mismo Lo tocaban a él Y era mi hermano Era Era mío Un tipo que si lo tendría que elegir Para ganar No tengo ninguna duda Que lo digo El equipo romano De la mano de Crespo Simeone El Piojo López Sensini Y Verón Campeonó en la Copa Italia La Supercopa Italiana Y se quedó con el escudeto De la Serie A Luego de 24 años Sin dudas Verón Era uno de los mejores Meocampistas del mundo Ahí está la brujita Para el lanzamiento Golazo De Juan Sebastián Verón La bruja conquistó Italia Por eso se fue en búsqueda De otro reto A la Premier League Para volverse jugador Del Manchester United Por 42 millones de euros En ese tiempo La transferencia más cara De la historia de la Premier Y además El primer argentino En toda la historia En jugar en el Manchester United Jugaba así Comiendo chicles Con esa venda Esa cinta scotch Que te pones en la rodilla En lo que respecta Su rendimiento Dio niveles muy altos Pero también niveles Bastante bajos Pero así todo Logró ser uno de los mejores Jugadores de la liga inglesa De los diablos rojos Y ganó una Premier League Lo que también es Súper recordado Y para muchos Es la mancha De la carrera de Verón Es su partido Contra Inglaterra En la Copa del Mundo El 2002 Donde jugó su primer tiempo Horrible En un mundial Donde Argentina Quedó eliminada En fase de grupos Esos 45 minutos Le bastaron a la gente Para acusarlo De vendepatria Traidor Que jugó mal A propósito Por su presente En Manchester Y fue repudiado Por miles Y miles De argentinos Te enojaste un poquitito Con la gente Cuando no le entaba A la Argentina Por lo de Verón Digo Si me enojé Porque la bruja Se infiltró Para jugar Luego del mundial El nivel de la bruja De cayó un poco Y se fue De Manchester Para jugar En el Chelsea Pero la verdad Fue una equivocación Ya que nunca Ayudó a adaptarse Al equipo Y físicamente No estaba al 100% Todo finalizó Con Verón Yéndose a Inglaterra Para volver a Italia Pero esta vez Para vestir La camiseta Del Inter En el equipo Milano Dio un gran nivel Y ganó Dos Copa Italia Una Supercopa Italiana Y la Serie A También un hecho Super recordado De su pelea Contra Sorin En un Inter Villarreal Donde se dijeron De todo Y salieron Dos versiones De esa pelea La primera Que se había originado Por el alquiler De una casa Y la otra Porque supuestamente Sorin Influyó En la no convocatoria De la Bruja Para el Mundial 2006 Luego de 10 temporadas En el fútbol europeo Juan Sebastián Verón Retornó a estudiantes Siendo junto a Riquelme Tevez O Maxi Rodríguez Uno de los mejores retornos Al fútbol argentino Verón llegó Y en su primer año Hizo historia Ya que en su primer clásico Platense Contra Gimnasia El pincha Ganó 7 a 0 Y esta fue la goleada Más grande En la historia De un clásico argentino Para evitar incidentes Verón Viene para Caldera Es el séptimo Es el séptimo Es el séptimo Es el séptimo Es de Caldera Es de Caldera Es gol Además También le ganó Un campeonato histórico Al Boca De la Golpe Que no solo La pecheó Sino que también Perdió una final Contra el pincha En la cancha De Vélez Ahí está para festejar Estudiantes Es el campeón De América En Brasil Luego estudiantes Caería en el mundial De clubes Contra el Barcelona De Guardiola En un partido Que ganó Durante 88 minutos Y por Pedro Y Messi Terminó perdiendo Pero es un partido Que sinceramente Lo ganamos Porque empata Empata Pedro En el 90 Y después lo ganamos En la prueba Pero no le pudimos Entrar nunca Estudiante Hizo un partido Impresionante De verdad Que se hablaba Y se decía Que llegamos Hace 3 o 4 Y no le quedamos Una ocasión La bruja También se coronó Campeón De la apertura 2010 Y finalmente Se retiró En el 2012 Al ya estar retirado Del fútbol profesional Jugó unos meses Haciéndole un favor A su primo En la asociación Coronel Bransen Donde fue campeón Y jugó 28 partidos Donde metió 3 goles Ahí está la imagen De Juan Sebastián Verón Y la imagen De El equipo de Bransen Que se consagró campeón Por tercera vez El eterno Johan Sebastián Como lo bautizó Víctor Hugo Alguna vez Hizo de las suyas Y deleitó Al público Que lo fue a ver Como siempre Con la pegada intacta Y con el juego intacto Él tiró al centro Y él Va a buscar esta pelota Y la mete adentro Tremendo golazo La bruja En julio del 2013 Volvió a estudiantes En 2014 Se retiró En 2016 Volvió Y finalmente Con 42 años Se retiró definitivamente Del fútbol La salida La cita de capitán Para de sábato La gente Se rompe Las manos Aplaudiendo A Juan Sebastián Verón Se acerca Aguilerno Para darle la mano 42 años Y 77 días El jugador El jugador Más longevo En vestir La camiseta De estudiantes En lo que respecta A su rol Como presidente Y vicepresidente Durante su gestión Se hicieron Hechos históricos En el club Como la inauguración Del nuevo estadio Que está evaluado En más de 50 millones De dólares Ahora debemos Seguir levantando Un club Entero Mil gracias A la bruja Por todo esto También se implementaron Políticas de género La obligación Del estudio En las divisiones Inferiores Y se creó La marca RUGE Que es propiedad De estudiantes Y esta permite Ahorrarse miles Y miles De dólares RUGE RUGE Es un proyecto Que nos tiene Muy entusiasmados Desde hace un tiempo Venimos pensando En esta idea De desarrollar Una línea De indumentaria Propia Con nuestro estilo Con nuestra impronta Y RUGE Es la esencia Del club De correr siempre Los límites En un proyecto Ambicioso Si querés No solo lo pensamos Para el fútbol profesional Sino que lo pensamos Para el club Aunque tocando temas Después de su retiro Y también de actualidad Fuera de estudiantes La bruja juega Muchos partidos De las estrellas Aunque algunos No salgan tan bien También tiene su campus De fútbol juvenil En Estados Unidos Donde entrena Y lleva muchos conocidos Para que estén Con chicos De entre 8 y 18 años Tiene su equipo De esports Estuvo también En el mundial de Qatar Y el 11 del 11 Se casa con su pareja Valentina Y por más que fue Un jugadorazo Y que lo amo La verdad es Medio malo Para los jueguitos de play Estoy construyendo Estoy construyendo No es Pero no Dale Pero no No es Pero no No es No es No es No es No es Hace una hora Que está sonando Ese teléfono Me desconcentras Y bueno Y bueno Llegamos al final De este video La verdad Fui bastante objetivo Creo Porque Si hay alguien Por el que me pelearía Es por Juan Sebastián Verón Es mi ídolo Que quieren que les diga Es el mejor jugador Que vieron mis ojos En una cancha Y la verdad Le tengo un aprecio enorme Ojalá que pueda ver este video Me pondría Super feliz Y bueno Gente Yo soy Juan y Román Y nos vemos en un próximo video Que seguramente va a ser Dentro de un ratito Chau chau Grande bruja Estudiantes como mascota Podrá tener un león Pero el hincha En el medio del pecho Tiene a Juan Sebastián Verón Muy bien Muy bien Muy bien